Saludos para el amigo Freddy Kumba y los hermanos musicales del Grupo Azul Marquen la siguiente canción para gozar contigo, Santa Rosa Te quiero así, te inicio sin sospechar Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me altera Te quiero así, es frondosa y delicada Tenería y nostalgiada Porque me gusta tenerte tan mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma Se atorde en los sentidos Y de pronto descubrimos que también Fiel, se enciende un día Fiel, tu amor me hace bien Fiel, tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Fiel, tu amor me hace bien Fiel, tu amor me desarma Fiel, tu amor me desarma Fiel, tu amor me controlling Te quiero así, cuando ríes, cuando caras Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dices tú me amas Porque tu amor, cuando es verdad sale el alma No se atorde los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciendió mi alma Ay bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay tu amor me controla Bebé se me amarrá Eh, 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 eh Agua Marina Estudiosico Ay, cómo te quiero, ay, cómo te adoro Ay, Cholita, linda, tú eres mi tesoro Es que me encuentro con mi amor Y la última para Daniel González, San Jardín, para Ferena, Rubí Y para José de la Romina, vos sabes que mucho gusto ¡Ajá! Hoy estamos con la salsita, mi gente, en esa noche Para pasar a rico con todos nuestros amigos aquí en Santa Rosa Desde Chula, Piura, presente para todos ustedes, amigos El agua más rica del Perú